El senador por Morena Cruz Pérez Cuellar impugnará ante el Tribunal Estatal Electoral la designación de Juan Carlos Loera como precandidato único a la gubernatura de Chihuahua. Dijo que tras la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que declaró improcedentes su queja, va a buscar continuar el camino jurídico. Además, aseguró que en la resolución emitida por la comisión de su partido aún no se aprobó el registro formal de los ocho aspirantes, por lo que no puede existir el registro de un precandidato o candidato único ante dicha instancia. Es decir, Juan Carlos Loera no es el precandidato a la gubernatura.